La primera por capricho, la segunda por coraje Y la tercera por placer ¡Tres veces te engañé chiquilla! ¡Dice! ¡Aro! Y por el enigma norteño, ¿no? ¿Me estás oyendo, zorra? ¡Compacarín! ¡Sordísima! ¡Compacarín! Tú que me dejabas Yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me tope con alguien Troque sin querer ¿Se lo saben ella o no? ¿Se lo saben o no? ¡Dice! ¡Tres veces te engañé! ¡Tres veces te engañé! ¡Malajar! ¡Tres! ¡Tres veces te engañé! ¡Allá va! La primera por coraje La segunda por capricho Y la tercera por placer ¡Malajar! ¿Cómo estás? ¡Tres veces te engañé! ¡Tres veces te engañé! ¡Tres veces te engañé! Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver ¡Ya, ya! Grito de las mujeres ¡Compárense! Y el grito de las viejas bravas ¡Compá! ¿Dónde están las mujeres infieles Esta noche? Ahí pa' que sepa Cómo ruge el lío ¡Compá, Cacarín! ¡Compá, Cacarín! Dices que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento vivo Me siento importante Y de lo que pasa Yo me cargaré ¡Cállese bien! ¡Cállese! ¡Júlia Cállese! ¡Júlia Cállese! Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por tu gracias La segunda por mis huevos La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Y por el mismo corteño, tío Gracias viejón Gracias viejón Vamos a echarle una a usted Gracias viejón Gracias viejón Gracias viejón Gracias.